Ambientada en Roma, la película nos presenta Gianni, un empresario de mediana edad bastante exitoso y carismático, que tiene casi todos los aspectos de su vida bajo control, excepto por uno, su adicción a las mujeres. No es ninguna exageración, pues apenas ve a una mujer atractiva en la calle, ya quiere llevársela a su cama. Para ello, combina su carisma natural con sus habilidades de engaño, creando una identidad única para cada mujer. Su amigo Fabio suele contarle esas hazañas a sus colegas del club, momento en el que Gianni le indica que su esposa también podría estar interesada en él. Este hombre no conoce límites. Por otro lado, tenemos a Dario, el doctor de cabecera de Gianni, y también su voz de conciencia, quien le sugiere que establezca una relación duradera con una mujer antes de que los 50 años lo alcancen. En medio de su cena, Gianni recibe una llamada inesperada sobre su madre. Ese es el otro aspecto de su vida del que no tiene control, y es que se ha distanciado bastante de su familia. Ahora es tarde para enmendar eso, pues le informan del fallecimiento de su madre. En el entierro, su hermano Fabio le dedica unas hermosas palabras de despedida. Por supuesto, Gianni ni siquiera intenta decir algo. Al final del funeral, el protagonista visita su antigua casa, donde se siente en la silla de ruedas de su difunta madre para ver fotos familiares. Parecía conmovido, hasta que aparece Alesia, una joven atractiva que se acaba de mudar al vecindario. Al verlo en silla de ruedas, Alesia lo confunde por un descapacitado y le revela que solía cuidar a esa clase de personas en una residencia especial. Como era obvio, Gianni decide seguirle el juego para aprovecharse de sus servicios. Al otro día, en su empresa de zapatos llamada High Speed, Gianni regaña a sus empleados por la reciente disminución de ventas. Entonces, una empleada llamada Julia propone crear una marca para atletas paralímpicos y así llegar a nuevos clientes, aunque Gianni le deja claro que su marca está enfocada en influencers populares, no en personas discapacitadas que apenas tienen un par de zapatos. Por si eso no fuera suficiente, decide despedir a Julia en el acto. Más tarde, Gianni regresa a casa de su madre para disfrazarse como un lisiado y visitar a Alesia. Mientras se toman un café, ella menciona que le gusta estar soltera, pero de vez en cuando sale con hombres millonarios, sin importarle sus edades. Apenas escucha eso, Gianni renuncia a su fachado de ciudadano clase media para revelarse como el dueño de High Speed, la exitosa marca de zapatos con 148 tiendas en Europa. Su jugada sale a la perfección, pues Alesia lo invita a la casa de campo de su familia. Ahí, Gianni tiene que moverse por primera vez con silla de ruedas para que tanto Alesia como sus padres y su abuela no sospechen. Minutos después, llega la integrante faltante de la familia, Chiara, la hermana de Alesia. Gianni queda maravillado con su belleza hasta que la ve bajándose del auto y pasándose a una silla de ruedas. Ahora la invitación de Alesia le parece que tiene mucho más sentido, pues ella quiere emparejarlo con su hermana lisiada, aprovechando que es un hombre millonario con su misma condición. Pese a la belleza y el encanto de Chiara, Gianni no muestra ningún interés en ella y quiere irse cuanto antes. Tras eso, el hombre les cuenta sobre esa situación a sus amigos en el club, admitiendo que Chiara es atractiva, pero jamás estaría con alguien discapacitado. Sin embargo, cuando Fabio lo reta a acostarse con ella, Gianni se siente obligado a aceptar por orgullo. Por otro lado, Alesia se topa con Fabio, a quien le habla sobre lo bueno que es su hermano lisiado. Fabio decidió guardarse la verdad, aunque luego se dirige hacia Gianni, señalando que su farsa está yendo demasiado lejos. Gianni se toma su advertencia como una broma, indicando que está celoso de él por su calvicie. Al otro día, antes de ir a trabajar, Gianni llama a Chiara para invitarla salir el fin de semana. Ya en su oficina, Gianni se entera de que Chiara viene en camino para darle una sorpresa, así que Gianni se sienta en su escritorio de una forma extraña. Cuando Chiara aparece, esta le comenta que estará ocupada el fin de semana, pero lo invita a su torneo de tenis para discapacitados como compensación. Más tarde, mientras Chiara juega tenis, Gianni la contempla con admiración, pues es más ágil de lo que pensaba. Tras el partido, ella lo invita a una cena con sus amigos discapacitados, poniéndolo en una situación muy incómoda, ya que todos le preguntan sobre su condición, y él no tiene ni idea de qué responder. En otro día, para compensar esa cena fallida, Gianni se presenta sin avisar en un concierto de Chiara, quien también toca el violín. Por primera vez en su vida, el protagonista se siente conmovido con música clásica, y todo gracias a Chiara. Al salir del concierto, la lleva a un lujoso restaurante, donde él, cargado de remordimiento, está a punto de revelarle la verdad, aunque rápidamente cambia de tema, y le revela que se siente atraído por ella. En medio de su confesión, Gianni siembra el caos con su nueva silla de ruedas eléctrica, la cual no tenía ni idea de cómo controlar. Aún así, la acompaña hasta su habitación de hotel, donde por fin se besan por primera vez, aunque ella lo detiene abruptamente, pues todavía no se siente lista para dar el siguiente paso. En busca de consejo, Gianni acude a Dario, preguntándole si el amiguito de los hombres parapléjicos puede levantarse. Para su fortuna, Dario le confirma que sí pueden, aunque debería darle más importancia a cómo satisfacer a Chiara. Tras eso, Gianni llama a Chiara para preparar la próxima cita, mientras que busca a su amante por esa noche. Al mismo tiempo, Chiara le cuenta a su hermana lo maravilloso que es Gianni, quien la ve como una mujer íntegra y no le tiene lástima como el resto del mundo. Al momento de la cita, Gianni recibe a Chiara en su casa, donde ella se mueve ágilmente con su silla de ruedas, mientras que él se choca con todo. Luego, en la cena, ella le pregunta cómo sus piernas quedaron paralizadas. Entonces, Gianni le relata que tuvo un accidente similar a Christopher Reeves, el famoso actor de Superman del 79, quien se quedó parapléjico tras caerse de un caballo. Sin embargo, Chiara le recuerda que Reeves perdió la movilidad del cuello para abajo tras ese accidente. ¿Cuál es la solución de Gianni ante ese dilema? Fácil, contarle que su caso no fue tan grave porque no se cayó de un caballo, sino de un pony. Ahora es el turno de Chiara para relatar su historia, y definitivamente la suya es más trágica. Resulta que hace años sufrió un accidente automovilístico, en el que su pasajero salió con heridas menores, y su violín no sufrió rasguño alguno. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella, perdiendo la movilidad de sus piernas. Para animarla, Gianni le entrega un flotador, y en apenas segundos, la habitación se llena de agua hasta que acaban flotando. Al sentir que su cuerpo se mueve sin dificultad, Chiara se lanza a los brazos de Gianni, con quien hace el amor apasionadamente. Cuando el agua se disipa y ella cae dormida, Gianni le toma una foto para mostrársela a sus amigos, demostrando que cumplió con la apuesta. Esa noche, Gianni se divierte con la esposa de Fabio, hasta que ella rompe una copa de vino, señalándose como una discapacitada por su torpeza. El comentario molesta tanto a Gianni que la echa de inmediato de su casa. En los próximos días, Gianni apenas se comunica con Chiara, pero sus principios morales empiezan a cambiar. Incluso le pide a su secretaria, Luciana, que recontraten a Julia, admitiendo que su idea para atraer discapacitados es bastante buena. Entre otras cosas, también reconoce que extraña a Chiara y decide visitar su apartamento, no sin antes avisarle que debe confesarle algo muy importante. Mientras ella finaliza una pieza musical, Gianni observa las fotos de su infancia, una etapa en la que podía usar sus piernas. De nuevo, el remordimiento ataca a Gianni, quien se levanta de la silla para contarle la verdad, aunque se sienta rápidamente antes de que Chiara voltee su mirada. Cuando ella le pregunta por su confesión, Gianni cambia el tema para hacerla reír. En su conversación, Chiara le revela que su exnovio la abandonó luego de su accidente, por lo que dejó de creer en el amor desde entonces, hasta que Gianni apareció. Eso solo aumenta los nervios del falso discapacitado, quien decide guardarse la verdad por mucho más tiempo. Esa noche, Gianni se dirige a una cena con Chiara junto a Darío y Luciana, pues ella desea conocer a sus amigos. En el camino, Gianni no logra ocultar su clara atracción hacia Chiara, por lo que sus colegas le advierten que le cuente la verdad, o ellos mismos lo harán. Ya en la cena, Darío se propone a cumplir su amenaza, aunque Gianni accidentalmente desparrama sopa en su camisa, obligando a su amigo a llevarlo al baño. Ahí, Darío le advierte que su farsa está yendo demasiado lejos y solo le está haciendo daño a Chiara, pero Gianni aún no quiere afrontar la verdad. Al otro día, su hermano Flavio acaba haciéndolo por él, contándole la verdad a Alesia. Furiosa, Alesia se dirige a confrontar a Gianni, dándole una bofetada y un ultimátum. Tiene dos días para revelarle sus mentiras a Chiara si no quiere que se entere de la peor forma posible. Lleno de nervios, Gianni acude a un ancianato para reencontrarse con su distanciado padre, quien también es un mujeriego sin causa. No obstante, él expresa arrepentimiento por haber sido un mal esposo y le pide a su hijo que no cometa los mismos errores, es decir, debe contarle la verdad a Chiara, a pesar de que podría perderla. En ese momento, escuchen a la directora promocionando un viaje a Lourdes, una región francesa bastante famosa entre los católicos, pues corre el rumor de que el agua bendita de ese lugar puede curar cualquier mal. Al escuchar eso, Gianni y su padre piensan en lo mismo, invitar a Chiara a Lourdes, donde Gianni fingirá que recuperó su movilidad gracias al agua bendita. Cuando Chiara le cuenta de esos planes a Alesia, ella enseguida sospecha de las intenciones de Gianni y decide revelarle la verdad sobre él. Sorprendentemente, Chiara no reacciona con asombro, pues una parte de ella lo sospechaba, dada la torpeza de Gianni con la silla de ruedas. Aún así, se mantuvo a sí misma engañada, porque él hacía sentir amada y deseada. Al otro día, en la catedral de Nuestra Señora Lourdes, el padre Walter estaba recibiendo a los turistas, hasta que se fija en Gianni, a quien invita a pasar para hablar en privado. Gracias a sus décadas de experiencia, Walter ha deducido que Gianni no es parapléjico y le pide que no se levante de la silla cuando toquen el agua bendita, pues eso le daría falsa esperanza a los demás. Por ello, Gianni sale de la catedral como si nada, continuando con su farsa. Decepcionada, Chiara se dirige al bus de turistas, ignorando que un camión estaba aproximándose a toda velocidad. Por fortuna, Gianni logra sujetarla a tiempo, aunque para eso tuvo que usar sus piernas. Chiara decide seguir con el acto, exclamando que un milagro le ha sucedido a Gianni, aunque ya en el autobús no logra reprimir sus lágrimas. De vuelta en Roma, las cosas solo empeoran para Gianni, pues recibe un puñetazo de Fabio por su aventura con su esposa y pierde el respeto de sus colegas del club. En busca de consuelo, Gianni acude a la tumba de su madre, confesándole cuánto la amaba por primera vez. Tras quitarse ese gran peso de encima, Gianni regresa con energías renovadas al trabajo, donde convierte a Julia en la directora de la campaña para atletas discapacitados. Pero Gianni aún siente que le falta algo, Chiara, así que se dirige a la casa de su familia. A la única persona que se encuentra es a su abuela, quien se niega a decirle dónde está Chiara, porque sabe muy bien que hombres como él solo buscan amantes temporales. Ante eso, Gianni admite que mentalmente es un desastre, aunque se ha enamorado de Chiara, algo que jamás había sentido por nadie más. Al ver que hablaba desde el corazón, la abuela le revela que su nieta está en camino a otro pueblo para un concierto, dándole la ruta y los horarios para que la alcance. Antes de dejarlo ir, la abuela le advierte que si vuelve a herir a Chiara lo convertirá en un discapacitado de verdad. Si bien Gianni intercepta el bus a tiempo, Chiara señala que no necesita a nadie para tenerle lástima y lo ignora completamente. De vuelta en Roma, Gianni trota como de costumbre, aunque los recuerdos de Chiara lo atormentan y acaba exhausto, cayéndose de rodillas. Al levantar la mirada, se encuentra con alguien inesperado, Chiara, quien lo invita a subirse a su silla de ruedas para comenzar de nuevo. En la escena final, vemos el cumpleaños 50 de Gianni con sus amigos, la familia de Chiara y su hermano, quien logró conquistar a Alesia. Mientras todos bailan alegres, Gianni levanta a su amada Chiara para bailar a su propio ritmo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.